Estamos en 2 vs 2 con el amigo Tanguito, el gran Tanguito feroz, líder de fuerza latina, hay un poco de lag, pero no es nada, rusos, ambos, ellos, silayas, y el otro es dimdimindos, bueno, el mapa es oculus, que miren que datazo, oculus significa en latín, ojo, 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 ojo de culo, bueno, vamos, es un mapa bastante complicado por el tema de que hay mucha agua, vamos con el taller, y sobre todas las cosas hay unas elevaciones por acá arriba que rompen bastante las pelotas, pero bueno, barraca, otra barraca, el amigo Tango salió con una sola barraca y está apurado, bueno, se ve que quiere llegar rápido por mar, muy bien, aquí vamos, 26 segundos mi primer soldado, genial, corre, forres, corre, el amigo acá, 34, 35, bueno, había ido al baño, estaba haciendo popó, ahí se tira un pidito, un pidito, y ahí arrancó, muy bien, miren esto, aquí vamos, los primeros abren camino, o hacen la cortina, como en este caso, y los de que vienen atrás son los que recogen los cubos, bueno, como el manual le indica, ese lo deja ahí, ven acá, ese lo voy a perder, pero el del centro, el del centro fue mío, toks, maldito perro, tux, 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 miren cómo siguen estos, siempre son buenos, los primeros abren camino y van descubriendo los cubos, o hacen la cortina, van liquidando el gusolado, los del fondo son los que van agarrando los cubos, el amigo, acá, Tango está haciendo exactamente lo mismo, ¡buena Tango! aquí llegamos, hay coyotes, esta es la ventaja de entrenar bastante, la salida, estoy bastante más rápido que mi rival, aquí vamos, un buen tiroteo, acá escondimos por acá, construcción avanzada, si ven el minimapa de abajo, arriba a la izquierda, se ve que Tango está haciendo muy bien el trabajo de ir por los cubos también, miren cómo, ¿vieron? regresé esos dos para que éste tuviera tiempo de agarrar ese, y aunque tenía coyote, se comió la maga y no los vio, muy bien, el amigo Tango acá, que muy inteligentemente está cortando los caminos, y explorando, sigue explorando, mirá ese cómo va, con el culo de las manos, pero aquí, esto, mirá, como los cubos tienen una posición espejo, digamos, el que está de este lado, también tendría que haber uno acá, yo no lo encontré, así que, si bien yo le robé el que estaba acá, mi rival me robó el que estaba acá, ¡hijo de puta! así que estamos uno a uno, aunque yo me robé el del medio, podría contar dos a uno, jejejeje, acá el amigo Tango, mirá, mirá cómo va descubriendo los mapas, ¡corre, Forres, corre! ahí se para hacer pipí, en la jungla, tratando de meter exploración, ¡ah! ya estaba ahí, mirá, es rojo, ¿verdad? creo que sí, y aquí, yo estoy por salir, por mar, mientras que el amigo Tango, mirá, lo lento que fue para salir a buscar los cubos, supo suplirlo, con mucha velocidad, llegando a buscar los cubos marinos, ¡un genio! yo recién estoy saliendo, mirá, un adelantado a su época, aquí los primeros caimanes, bueno, al Tango le ganó el rojo, por mar y por tierra, en velocidad, acá se encienden las alarmas, cuando vemos dos astilleros, muchachos, planes macabros, bien, vamos Jorjito, échale gana, voy a la lancha, con las luces apagadas, llevo un paquete, que contiene una sustancia ilegal, y el que me espera, en la orilla es Jesucristo, y yo soy Pedro Pescador, me cago en Dios, bueno, iba drogando Pedro el Pescador, porque siguió por el cubo y, y listo, acá, acá le estaba indicando a, a Tango que fuera por ese cubo, pero, casi se lo gana, muy bien, ahí está, tranquilo más, Tango, acá le gané el cubo, el rojo, y, fui a disputar este, y tenía dos caimanes, un amarillo y un rojo, y miren lo que pasa, el rojo se tira, se retira, y el amarillo empezó a hacer, los movimientos, esos, evasivos, que no le sirvieron de nada, porque mis deltitas, con, un delta todo dañado, gané dos cubos, mientras tanto, al otro lado del mapa, el amigo de Tango me encontraba un cubo, acá, que nadie fue a buscar, si, fue él con un delta, el amarillo que paría a sus coyotes, contra mi fortress, mueve esos coyotes, niño, mueve ese coyote, bueno, si no lo quería mover, no lo mueve, se está poniendo plataformas navales, y ya estaba haciendo, miren que hermosura, vikingos, yo también estaba en lo mismo, ni piensa que, un solo delta saque, y el de vikingo, por el tema de que el rojo tenía, dos bastilleros, y el amarillo tiene uno, o sea, en los papeles, y van a ir fuerte por mar, generalmente, acá tienen una combinación, que es letal, que es alligator, más libélula, eso es letal, para la confederación, así que ya era una carrera, a ver hay que llegar a la primera, acá me metí un coyote, el maldito perro, ya tenía cuatro, cinco suministros, como el manual lo indica, Tango tenía dos solamente, minuto cinco, y acá exploré, vi que su fábrica de vehículos, estaba en nivel dos, y el CG ya estaba en nivel tres, segunda alarma, encendía, ahí tuve que elevar al CG3, creo que Tango aún estaba en CG2, y el rojo me parece que también, aunque acá le estaba pidiendo, por favor, que explorara, y aquí estaba buscando, se acuerdan que habían pasado, un par de fusileros para este lado, los empecé a buscar con, con algún asaltito, muy bien, mandé dos vikingos hacia el frente, en realidad no fue más bien, no fue tanto para atacar, sino para que, a ver si veía a los vikingos, se asustaba un poquito, tomaba malas decisiones, pero me encontré con que el amarillo, ya tenía alligator, el misterio era este, el rojo, y me encontré con esto, un lote de caimanes, que eso no me preocupaba tanto, pero los alligator del amarillo, estaban durísimos, durísimos, acá me da, tuve que retirar el vikingo, el amigo Tango, que se hizo con el cubo aquel, y aquí se vinieron los dos alumnos, vengan chicos, vengan, 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 ya tenía una plataforma, ya cuando ves, bueno, se quedó trancado todo, voy y me poli, aquí venían los vikingos, y al rojo, bueno, optó por, por ir, a explorar a Tango, y en el camino, perdió la mitad de los coyotes, pero el amarillo, mira el poder que tiene ese alligator, recién cayó uno, había activado un defensa común de oro, para que la plataforma, arrojara los soretes acuáticos más lejos, y bueno, ya está, ya estaba pensando en asalto de fuego, asalto pesado digo, y ahora sí, un, dos, tres, cuatro, suministro para Tango, estaba haciendo el quinto ya, sí, minuto ocho, recién ahí se pudo acomodar un poco, un fusilero para exploración, nos vemos, que la fuerza te acompañe, imposible es, ya tenía una barraca elevada, el amigo Tango, aquí intentando explorar, como el Manuel manda, mientras que mis vikingos, de a dos, hacer la cortina, para que el tercero, que está acá, agarrara ese cofre, porque el amarillo, si no le jugabas medio inteligente, ahí los paré, para que la plataforma no llegara, y todos, miren el poder, que tiene ese, maldito, fucking alligator, que no es otra cosa más, que un cocodrilo con esteroides, mirá, 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 me comió, un vikingo, y me dejó el otro, a medio, comer, aquí el comité de bienvenida, pero ya exploramos el rojo, el rojo tenía, fábrica de aviones, la exploración es importantísimo, gente, y miren esto, el alivio está fuertísimo, me lo iba, mi vikingo estaba, desangrado, sin embargo, él, lo retiró, en vez de pelear, de todas maneras, mandaba a otro, por la duda, por la duda, lo evité, pero yo loco, oíte, acá está, el amigo, tango feroz, qué buena, tango, y yo ya tenía Zeus, hace un ratito, ya ya tenía Zeus, esto más bien, lo hice a la apurada, la verdad, que fue una partida, que jugué muy, muy incómodo, sobre todo, cuando me hacen, me destruyen, digo, me eliminan, todo lo que es, mirá, me avisa, entra ahí, estúpido, gracias, tango, gracias, cuando me, asesinan, todo lo que es espionaje, me hacen jugar bastante, bastante un poco, acá en amarilla, ya empezó a estorbar, y esto era el tumor nuestro, ya el rojo, mostraba una gran capacidad, para crear aviones, y a mí personalmente, me levanta la sospecha, de que habían dos aerodromos, perdón, dos fábricas de aviones, en vez de uno, y la amarilla seguía molestando, tango que me ayudó, en todo momento, el problema era ese, la fábrica de vehículos, los asaltos de fuego, no son buenos, para vehículos, en general, pero en realidad, los envía adelante, para que absorbieran disparos, nomás, porque creo que, él lo que quería, era destruir la fábrica, dos, cuatro, seis, y tango, que es un aliado de lujo, acá vienen los tangueritos, él sabía que guardaba, la mandanga, en una media, en la viola, en el rapero, el sucio abandonado, que cantaba, tux, tux, ahora cuando se quiere retirar, lo agarra, tango, con un movimiento, tapón, afirmación, bro, afirmación, un par de pepinazos, y a tomar por saco, no, por saco, a tomar por culo, y acá no sé qué es eso, ya sé yo, ni idea, el asalto de fuego, puede dispararle a los cachillos, en vez de dispararle a los, a la infantería de hielos, de vuelta, y una cosa, los malandros, los fusileros, la mitad de las granadas, que tiran la guerra, fracasaron como tirapiedras, fracasaron como hinchas de Dock Sur, no, aquí la clásica de la resistencia, tratan de llevarte, en realidad yo no lo hice, no lo quise seguir con el asalto de fuego, mira, lo quise pasar, murió en el aire, cagó fuego, y retiré el saúl, tango muy inteligentemente, cuidado de la retaguardia, dejó algunos, asaltos pesados, y a mí me preocupaba mucho el tiempo, en el que no podíamos esperarlo, eso era, para mí letal, ya sabía que iban a venir, alligator, helicóptero, no terminaba de entender, por qué el rojo tenía astillero, o sea, guatahuax, la gente de, fuerza latina va a entender eso, va a entender esa referencia, voy a mandar un hammer, me decía, nuestro amigazo, tanguito, ya tenía Typhon, muchos tirasoletes, acá hay más tirapetardos, yo mandaba, a alguien a esta zona, para que no me sorprendiera, para atrás, y ya estaba haciendo aviación, quería esplorar, sentía la necesidad de esplorar el rojo, sobre todo, que era el que tenía más lejos, el amarillo ya, mira, mira, ven, soldado que mandaba, tux, en la cabecita, tux, malandro, pero acá tenía otro, affirmation bro, affirmation, dos plataformas navales, dos vikingos ahí estacionados, me había dejado, me había concentrado en aviación, el amigo, tango que intentaba entrar, ese coyote nunca entendí, porque no lo tiró más arriba, y tango, aquí, que hace su digi evolución, y pasa a ser de tanguito feroz, al tanga feroz, no, si, muy bien, ese hammer que penetró ahí, en las fuerzas enemigas, ya vimos el CG, que dio a cuatro, y también encontramos, dos fábricas de aviación, una sola de vehículo, nivel uno, pero una colección, una horda, de helicópteros, lo único que llegué a ver aquí fue la fábrica, que estaba en nivel dos todavía, así que jaguares no había, y esto fue una pena, yo siempre, cada vez que pasa esto, que encuentro un cubo, lo que hago es, retirar esa unidad de ese atrás, antes de que, los helicópteros, las unidades que lo sigan, lo vean, o por lo menos, antes de que tengan esa posibilidad, a veces funciona, y a veces no, pero si tengo aquí, así iba a regresar el hammer, hacia la base, se lo destruían, y lo más probable, es que no hubiera el cubo, después, más adelante de la partida, lo podéis ir a buscar con otra cosa, pero bueno, ahí le preguntaba si tenía, aeródromo, me dijo que me parece que no, y, esto fue fundamental, acá, a buen entendedor, pocas palabras, le dije que venían a mí, porque venían los helicópteros, para este lado, no terminé de decir eso, dijo, no hay helicópteros, es ahora, gran, gran, gran jugador, el amigo tango, ya le he bajado un aeródromo, y aquí en su versión, tanga feroz, tuta, 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 recuerdan que el rojo, había pasado por acá, los helicópteros, esto me daba tiempo a mí, digo, tal, los helicópteros van a ir a defender, voy a ir yo por el cubo, que estaba acá, ahí apareció, tango que seguía capturando los cubos aquí, y seguía haciendo estragos por ese lado, el rojo que hizo dos bastilleros, para atacar por mar, nunca entendimos por qué, no solamente no los cuidó, sino que no produjo absolutamente nada con eso, se fue por aviación, por helicóptero, supongo yo que el amarillo dijo, no, yo pongo, ahí lo vieron, pasó para allá, el amarillo le da verdad o la orden, digo, yo pongo los alligator, vos la aviación, supongo yo, y aquí volvió, como sabía que lo iba a defender, o sea, calculé que iba a defender el mar con helicóptero, dije, no me va a venir a atacar acá los, pero, 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 el amigo de los cocodrilos con esteroides, tenía otros planes, mirá lo que aguanta, dice el alligator, impresionante, yo usé un aumento de ataque aéreo, amarillo, la idea era tirar el CG, para dejar bastante en jaque, al rojo, por lo menos el nivel de producción, me encontré con que, no sé si estaba usando defensa común, o qué, pero ese, ese CG se negó a caer, y bueno, tanto ataque, tanto ataque, que pasó, y dijeron, vamos a pasar al frente, porque si se vio así, cagamos fuego viejo, soletes, gobladores, por doquier, y este niñato que se vino, se vino con duty, mantenimiento de aviación, pero la idea era, volver a atacar el CG de rojo rápido, tirárselo abajo, y aquí tuve que cambiar, la defensa común dorado, y tratar de defender como pudiera, porque, posta, 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 que estos alligator, estaban durísimos, esto es una cosa, que no me gusta hacer tampoco, defender el ataque de alligator, con vertex, es algo que no me convence, a no ser que los alligator, sean de papel, verdad, vea que no tiene muchas mejores, cancelá, cancelá, cancelá ese vikingo, al fondo del mar, y acá defender como se puede, el amarillo por mar, está duro, 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 y no era broma, muy bien, rojo perdió su astillero, yo perdí mi astillero, mi astillero, y el amigo tango, acá que mandó su esposa, y don, el rojo algún helicóptero iba a perder, y acá quiero señalar, unas cuantas, cuantas ventajas, la primera que todas, esta combinación es legal, nosotros no la tenemos, porque imagínense, mientras que, confederación, por lo menos, hace, dos astilleros, por lo menos, los V, los dos a nivel 3, para tener defensa aérea, para el helicóptero, por mar, cuántos helicópteros, ya se producen, gastando mucho menos recursos, mucho menos PM, y sobre todas las cosas, sin tener que elevar, fábrica de aviación, entonces aquí hay una gran ventaja, de resistencia sobre confederación, no entiendo por qué, cuando ganan, son, uuuh, los super estrategas, y cuando pierden, lloran, 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 y lloran, teniendo tanta ventaja, no es la única ventaja que van a dar, acá el rojo me estaba haciendo huasca todo, y obvio, venía a poder, el aeródromo, mientras tanto, el amigo tango, ni lento, ni perezoso, y cruzada, tu 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 tu, bum, tu tu tu, tu tu tu, tu tu tu, que hacía, aquí está corriendo los poseidones, el amarillo, el amarillo, el amarillo, me sigue haciendo mierda todo, y por tierra, digo yo, vamos a tratar de pegar un buen susto, a ver si hace, la idea era que retirara, alguno de los vikingos estos, pero no, alegrito, está ahí, pero no, estábamos, hay más actividad de este lado, Typhoon que quiso, digo, Tango que quiso, atropellar con sus Typhoon, al pequeño coyote, no, mandaba los Typhoon para defenderme a mí, del ataque helicóptero, el del helicóptero, gastó más combustible con el helicóptero, ¿viste? para todos lados, bueno, y ya que iba a perder mis sauce, por lo menos tirar de la fábrica, y retrasar el tema tierra, miren, el alligator, ¿ven? también retrasé, algún alligator que no llegó a mi base, y este hijo de 7000, puta, que me hacía, me seguía haciendo pedazo de todo, trataba, trataba de poner defensa, esto era, fue un, un tiradero de presupuesto, al santo pedo, pero, está, manotazo de abogado se llama, ¿sí? cuando está desesperado y no sabía que, qué hacer, y el rojo con su helicóptero, uff, las bolas por el piso, hermano, además me rompían algo, y me lo sacaban para atrás, ahí venía otro alligator, y para colmo del male, otra ventaja de la resistencia, el nivel de producción, velocidad de producción, y bajo presupuesto, bajo costo, mejor dicho, lo mismo, después se crean, si, el chau está fuerte, mientras que sacas un chau, se saben 50 de macacos de estos, que los pasean por todos lados, mirá como, pero lloran y lloran, el amigo aquí, que iba por el cubo, con el material más pesado, que podía haber sacado, y el amarillo, que me seguía rompiendo el huevo, la verdad que, costó esta partida, y aquí me hicieron un sanguchito, el amarillo estaba picantísimo, ¿eh? alligator por la costa, armadillo, e infantería, miren como será la cosa, si estaría desesperado, que saqué el helicóptero, teniendo el alligator ahí, sin taller, mi preocupación acá, era que me tiraran el, la fábrica número 3, la fábrica de, ahí sí que, quedaba, algo rincho, el amigo tango, que me había puesto, ahora sí tengo todo, para hacerlo mierda, o algo por el estilo, cuando miré la base, tenía, 755 mil, Typhoon, y absolutamente, nada más, que un par de, Fortress, pero, le bajó unos cuantos de edificios con el, con los, Poseidón, y la verdad que lo hizo perder mucho el helicóptero, seguía produciendo, que hijo de puta, y en mi base, otra vez el niñato, este que paseaba todo, destruía todito, y dale que estar, que cosa barra contigo, eh, neconcita nene, acá seguíamos, perdía mucho, mucho material, con esos Typhoon, el amarillo, seguía paseando sus tropas, y destruyéndome todo, todo en rojo, una cosa de loco, todo el tema este, de que se me trancó la pantalla, seguíamos con los Typhoon, acá del amigo, tratar de reconstruir el rojo, y el amarillo, que me seguía haciendo mierda todo, Tango que llevaba apoyo, y el rojo que seguía, dale, que te dale, con los helicópteros, acá le pedí ayuda, hey, sácame los alligator, mirá, todos los Typhoon que tenía en su base, y mientras trataba de hacer otra ofensiva, esto estaba bueno igual, porque de todas maneras, fue un desperdicio, por el tema de que si él quería ir a defender con el helicóptero, los iba a perder ahí, así que no estuvo tan mal, lo malo que la infantería estaba, estaba perjudicándolo ahí, seguía por amar, había puesto el retallero, ya aquí, había optado, abandonar el taller ese, y hacer uno al fondo, había destruido un suministro, para hacer, la base hacia el fondo, porque la verdad que no tenía manera si no, ese taller en realidad lo construí, para llamar la atención nomás, y para que se concentrara en eso, tengo que seguir acá, pero apirando una buena paliza, el amarillo es el que ya mostraba aviones, eso era también, nuestra preocupación, y dale, que te dale, había perdido nueva, nuevamente, el taller, ya como vi avión, empecé a construir, defensa antiaérea, y la idea acá, era rápidamente, como los vertex no habían servido, me la había bajado todo, tratar de hacer nuevamente, fábrica de avión, que la había perdido, y tratar de llegar a tres, o sea, tratar, de llegar a bombardero, porque ya cuando los vertex, no surgen, no surgen efecto, hay que ir al siguiente paso, sobre todo, porque vi al amarillo, con avión, acá tengo, esto fue genial, genial, por el tema, de que, lo diezmó, bastante el rojo, si bien el amarillo, me diezmó a mí, fue una pena, que quedó, fusileros, versus, Typhoon, que no tiene como defenderse, y asaltos pesados, que no es bueno, contra la infantería, luego, trehan hammer, en realidad, esto tendría que haber pasado, los hammers al fondo, pero estaba castigando por Marta, miren, miren el poseído en ese, mientras que el amarillo, dale, que te dale, pero ellos nunca, hasta ahí, nunca habían visto esto, te había colocado un taller para atrás, así que listo, tango, ni lento, ni perdezoso, una cortina con el poseído, y agarrar los cubos, con el vikingo, mientras tanto, el rojo, dale, que, dale defender, con los piojosos, estos, malditos piojosos, y ahí recién, ahí están llegando, los primeros fortes, ahí dio vuelta, muy inteligentemente, toda la unidad que iba a perder, mandó al fortes, y este poseído en que, el amigo de rojo, trataba sí o sí de sacarlo, el amigo amarillo, digo, había un vikingo, todavía no lo mandaba enfrente, porque le iba a perder, y por aquí estaban los alligator, mi preocupación, acá pasaba por esto, la única fábrica de vehículo, que tenía, la tenía fuera del taller, o sea, que si me la dañaban, no la podía, restaurar, y si la perdía, la perdía, no voy a decir otra cosa, no hay nada más, para descubrir, el amarillo acá, esto estuvo bueno también, me sacó un poco los alligator, de el sí, también creo que, no sé si se confió un poco el amarillo, porque digo, en vez de seguir, diezmándome ahí, algún edificio, optó por ir a, a defenderse de, de tal, miren el poder de ese alligator, la base del rojo, quedó bastante diezmada, y yo que mandé un helicóptero, para explorar, tenía que saber, que tenía el amarillo, hola hijos de puta, tomen esto, coman balas, coman balas, malditos perros, mientras tanto, ya tenía la fábrica de, en realidad no lo iba a hacer, la fábrica de héroes, y, la fábrica de aviones, acá logré entrar, las aviones me hicieron, mierda, y no llegué a ver, ni los aeródromos, ni nada, así que estarían para el fondo, si vi que habían dos fábricas de vehículos, y que el chico este, estaba bastante avanzado, mientras tanto, atenti, estas son unidades del amarillo, miren lo que ocurre acá, toques, perdió una gran cantidad de tropas, pero, esto fue genial, aquí el amigo tanguito, tengo que decirlo aunque me duela, se comió los mocardos, el amarillo lo que hizo fue, hacer que, tango lo siguiera, toques 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 toques, que trancazo que tiene esto, tango que lo sigue, y miren como titila el mapa al fondo, aquí nomás, el rojo, le entró con todo, full infantería, este movimiento fue genial, de parte de ellos, acá tango que trataba de devolver las tropas, básicamente lo que hizo el amarillo, fue llevar las tropas de tango, para otro lado, para que la infantería del rojo, tuviera tiempo de atacar, genial, genial, impresionante, debe haber sido una de las pocas veces, tango descuido, esa zona, siempre la tuvo vigilada, para peor, ya vieron que cuando atacó, tenía poca cosa, para defender, y no tenía, que las mueve, yo mandé a pelear el cubo este, que la verdad, milagros, miren como quedaban disparando al piso, habían dos o tres fusileros ahí, y puse todos los, todos los seus, a disparar a esa zona, para que, como bien saben, cuando impactan uno, la onda expansiva, afecta a todas las unidades, así que, todos los fusileros que habían ahí, murieron al toque, lo raro acá, el medio mío, era que, el amarillo mandara a la aviación, acá seguían los combates, tocs, tocs, y Tango ya estaba, ya Tango estaba, doblegando al enemigo, el ataque, bastante bien, bueno, seguían los combates, las vale, y yo esto lo hice para afloar, nada más, demoró bastante, en mandar los aviones este, demoraste bastintito, pero no era torpe tampoco, no acercaba a las aviones acá, ya estaba produciendo bombarderos, cuatro por falta uno, ahí apliqué el aumento, estaba haciendo un aeródromo, esto es muy importante también, porque como él mandó unidades por acá, yo lo que quería que él creyera, que este era el aeródromo, y en realidad, el aeródromo estaba acá atrás, lo ideal siempre es tener, dos o tres de más, pero mira, 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 ese aeródromo fue el que, fue el foco de atención, el boomer ese fue notable también, me ayudó bastante a masticar los vehículos, mirá lo que le faltaba para destruirlo, se retiró, pero el aeródromo en realidad, era este, va a caer, va a caer, y acá el amarillo lo ideal era pasar los vehículos al fondo, a ver qué más tenía, no, lo dejó ahí, esto me salvó también, yo hice un búnker para llamar la atención también, a ver si, pero se concentró en destruir la, la, la defensa ahí, la defensa, ante ella, mientras tanto de este lado titilaba el mapa, el amigo de amarillo se le ocurrió ir a pelear ese cubo, y se encontró con, con que la fuerza naval del amigo tango, estaba haciendo destrozos, el amarillo que me seguía atacando, y el rojo, el rojo, miren esto, miren esto, miren esto, miren este espectáculo dantesco, otra gran vendaja de la resistencia, que disparate, un verdadero, desastre, ya tenía tres bombarderos, y ahí, ahí vio el aeródromo, ahí llegó a ver el aeródromo, lamentablemente, vamos a construir otro más, por las dudas, porque como había perdido, el de adelante, y había visto el segundo, que hasta ahí no lo había visto, digo, vamos a mandar los aviones, para destruírmelo, y fue lo que hizo, pero cayeron todas, todo, maldito perro, tres, cuatro, bombardero, y listo, mientras tanto el amigo acá, tenía problemas, de plagas, llenito, llenito, de cucarachas, mirá que hermoso, ahí está, ¿por qué parás esto? Mientras tanto el armar, va a morir un poseidón, aquí van mis bombarderos, ya les había indicado, que iba a disparar, mirá, 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 y que faltó, señores y señoras, que faltó, ya acá me hizo ruido, que tuviera, dos, cuatro, cinco, fábricas de vehículos, mirá, otra tanda de coyote, más todo lo que tenía acá, mirá, todo, Tango ya tenía, torrent, pero este seguía, con los coyotes, mantenimiento de aviación, para volver a, atacar SSG, dije, lo voy a tirar, antes que lo cure, y este que seguía, moviendo, haciendo el movimiento, para evitar los torrents, y Tango defendiendo como podía, qué pesado, ahí los retiró un poco, y me voy a quedar acá un segundo, el amigo Tango, corre los torrents hacia adelante, saca algún delta, eso fue muy inteligente también, y acá hace un movimiento que está genial, mirá, 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 ahí está, empieza a mandar los asaltos pesados, atrás de los, de los coyotes, en los papeles, no se tendría que hacer, porque, a las corridas no disparan, y los coyotes siguen disparando, seguía, 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 ahí van los asaltos pesados, ahí los corre, ahí los corre, pero en realidad, lo que hizo fue, seguirlos, mientras que le mataba a alguno, el rojo estaba meta, darle balazo a los asaltos pesados, esto lo hizo a propósito, para correr los torrens más adelante, entonces cuando el rojo volvía, se encontraba con que los torrens, no estaban clavados, en la misma posición, no, genial, bro, y aquí, otra vez, a ver si no lo curó, no lo curó, no lo curó, no reparó su CG, el hijo de 7000 puta, había recuperado su CG, tenía más coyote acá, y dije, ta, basta, vieron el bombardero, verdad, el bombardeo fue sobre el CG, y destruí, dos fábricas de, no, dos plantas de energía, y aquí el rojo metió la pata, muy mal, porque, en vez de seguir atacando a Tango, atacando a Tango, fue atacarme a mí, yo ya sabía que iba de ahí para acá, ya tenía los Zeus, y acá terminó de perder los, los coyotes, igual fue entendible, porque él lo que quería, era destruir el aeródromo, ya tenía otro acá, por las dudas, se trató de concentrar en la fábrica de vehículos, nivel 3, si me tiraba eso, si estaba en el horno, y acá ya estaba haciendo otra, igual por las dudas, porque esta nivel 3, la tenía fuera de, fuera de, el alcance del perímetro del taller, así que si la perdía, estaba en el horno, aquí el rojo para mí, me tiró la pata, se tendría que haber quedado con tanguito ahí, y para peor Tango hizo este movimiento, fue genial, genial, se quedó sin coyotes, eso sí, tenía 5 fábricas, el amarillo, mientras tanto, el problema acá, el problema acá, era el aeródromo, el problema acá, el aeródromo, cox, defensa común, la pantalla que se trancaba, así jugó yo, con la pantalla así, y al echar a volar esos, bombarderos, pero esta vez ya no era el CG, si con 4 bombarderos, que los tengo bastante bien mejoraditos, no le he tirado el CG, con un aumento de oro, digo, por lo menos cortar la producción de coyote, así, le da el tiempo a Tango, de rearmarse, y con un solo bombardero, chao, dos fábricas menos, el amarillo que acá, caducó, no perdí ninguno, de los aeródromos, se había perdido un taller, pero está, mala suerte, aquí volvían, y miren que buen contraste, yo les decía que defendiera acá, porque había visto coyotes, un gran número de coyotes, y lo peor de todo, es que Tango había dejado unidades acá atrás, creo que no se dio cuenta, yo les decía que defienda nuevamente ahí, mando a explorar igual, estuvo muy bien, más alligator, y acá no sé por qué los dio vuelta, y miren acá, hola que tal, algunos armadillos del amarillo, y una enorme cantidad, enorme cantidad de coyotes, y eso que lo había destruido en fábrica, aquí recién se dio cuenta, esto estaba acá todavía, tendría que darlo de vuelta hace rato, pero a veces pasa gente, a veces pasa, sí puse un boomer al fondo, para ir comiendo vehículo, ahora sí está moviendo la unidad, otro bombardero mío, y a tratar de tirarle a la fábrica, la fábrica y al taller, para ver si dejaba de producir coyote, un disparate de coyote, miren las barracas, ahí va, y lamentablemente, un error de puntería acá, no cayó el taller, mientras tanto, ahí llegaron las tropas de tango, yo no le podía mandar un carajo, y acá se me trancó todo, miren para dónde agarró, era para este lado, no niño, yo quería mandarlo para acá, no sé por qué se fueron para allá, porque se trancó la pantalla, seguía tratando de defender, tango, pero ahí estaba por KSG, 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 lo atacó. Acá el rojo para mí se comió los moco, eh. Era rápido atacarlo sin Cg, sin producción. Y él teniendo tanta fábrica. Y fue lo que fue a hacer, mirá. Dijo, es ahora o nunca. Mientras tanto yo me pelea con la pantalla y se había ponido tropa de este lado cuando quería ponerla acá. Y el amigo Tango tratando de levantar todo con el culo de dos manos. Otra vez bombardeo y bombardeo, eh. Yo lo que hacía era tratar de sacarle las fábricas para que no siguiera produciendo tanto. Sobre todo en este momento que Tango había perdido ese cg. Dos menos, ya le quedaban tres. Acá mandó un delta por el cubo y se encontró con esto. ¡Qué pesado, nene! Mientras tanto el amarillo, menos mal, ahí me respondió la flecha y pude mandar todo hacia adelante. Mirá todos los armadillos que tenía allá. Seguía tratando de destruirme los aeródromos, pero las antiaéreas miras pegan fuerte, eh. Y eso que no están a full, pero pegan fuerte, sí. Acá. Tremendo combate, eh. Lástima que la pantalla se seguía atracando. Defiende el punto A, que está acá. Y seguía, tenía un nivel de producción enorme. Toma, maldito. A tomar por el culo. Ahí devolví mi Zeus cuando vi que ya no me iba a atacar. Listo. Yo lo que quería era ganar tiempo. Ya sabía que el amarillo tenía aviación y yo no tenía Typhoon. Entonces no podía ir a atacar a los domicilios todavía. Aquí ya estaba pensando en Solaris, eh. Iba a sacar a Serafín en realidad. Pero, ¿qué pasa? Como ya dije, tenía aviación. ¿Otra vez? Entonces digo, no. Vamos a jugar a defenderlo un poquito y a esperar un momento. Mientras tanto, en la casa del señor Tanguito Feroz, toda la paz, armonía y tranquilidad. Qué hermosura. Las flores crecían resplanderosas en el jardín. Las mariposas volaban. Las moscas se apareaban. Sí. Y todas las... Deber uno, de dos, las fábricas. Ah, y la dice que era nivel uno de todas las fábricas del rojo. Y por supuesto debe haber puesto 35 más. Seguía insistiendo con los aviones. Estaban desangrándose las aviones. Cada vez que hacía una pasadita avión. Para peor, le seguía poniendo defensa al día a día. El tipo seguía insistiendo. 16 segundos para sacar a Solaris. Ya tenía la fábrica 3. Y acá... Y acá... Y acá... Esto fue la movida fundamental. Ahí mandó los casas a interceptarme. Y le bajé las dos fábricas. Y no solamente eso. Quería ver los aeródromos y los vi. Pero por lo menos ya sabía que me había librado... De lo que tenía por tierra. De la producción por tierra. Tenía un montón de... Por acá en esta zona tenía un montón de... De armadillo. Ya sabía que con eso iba a atacar. Y que tenía los egos así que listo. Aquí le enseñaré a Tango. Que estaba produciendo a Solaris. Este era mi momento. Recién ahí 46 minutos. Fue cuando... Me puse de pie. Me pude poner de pie. Me levanté los pantalones. Y dije... Bueno... Ahora sí. Esta se gana. Sí señor. Se gana esta. Se gana o se gana. El amigo Tango cagaba que tenía más defensa que... Que medio oriente... Cualquiera. Bueno. Y aquí le señalé que le iba a atacar los aeródromos. Ya lo había dejado sin unidades terrestres. Por lo menos por el momento. Tenía que sacarme encima de la aviación para mandar... Toda mi fuerza. Toda mi fuerza destructiva terrestre. Y en eso... El amigo de Rojo... Mandó... Chiquis... Cientos mil... Cuatrocientos setenta y ocho... Vehículos. Mirá eso lo que es. No, 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 niño. No, no, no. Y acá más de los bombarderos. Los bombarderos. Seguirá titirando el mapa. Acá vienen. Ataque aéreo. Salió Solaris. Acá le estábamos mostrando a Tango. Se van los aeródromos en uno... Dos... Tres... Dos... Uno. Mirá cómo hace despegar los... Jeje. Ah, sí. Para ver si los interceptaban. Tox. Saludos. Tox. Nos vemos. Se había reconstruido una fábrica. Mirá, las dos fábricas las había puesto ahí. Estaba siendo antiaéreo. Y ahora sí. A esperar unos minutitos. Un minuto, espere. Para mandar las tropas hacia adelante. ¿Por qué? Porque sin aeródromos... Las aviones siguen volando... Hasta que se termina... El combustible. Entonces yo quería ese tiempo... Para que terminara el combustible. Y desapareciera el avión. Mientras tanto el rojo había hecho estragos. Vienen toda la defensa que tenía. Y... Y seguió sin nada. Y le sobró a un coyote. Y aquí. Hola, ¿qué tal? Solaris a la cabeza. Jeje. Agárrate de las nalgas, maldita perro. Tox. Tox. El muy pícaro me quiso atacar por acá. Ahora van a ver los vehículos bajando por ahí. Tox. No vemos. Pero acá... Mirá la cortina. Mirá, mirá. Mirá se dedica. Acá se me dio vuelta porque se me trancó nuevamente la flecha. Se me trancó la pantalla nuevamente. Tomen. Tomen, malditos perros. Oh, sí. No vemos. Buena que me veas rompido. Rompido se dice, no. Roto las pelotas toda la partida. Hijo de puta. Mientras tanto el rojo estaba pesado como sopa y jumbo. Y el amigo tango que... Pensé que me bajaba los bracitos el amigo tango, pero no. Mirá como puso los... Los vikingos atrás. Tox. El rayo. Cuatro edificios. Se cargó el poder de Solaris. Impresionante. Acá vi que estaba levantando el ladrón de la mano. Y digo, está, te voy a ir. Te voy a ir. Y el CG. Tenía que caer el CG. Mientras tanto el amarillo... Mirá, ganando los cubos. El amarillo. El rojo. Y este que regresó la tropa severa, tenía que traer mi base y me iba a atacar. Había retirado un segundo. Se ve que me iba a atacar y dijo, no. Pierdo. Hasta acá. 45%, 66%. O sea, nos ganaban por porcentaje. Faltando nada. 10 minutos. Tango que dijo, yo también voy. Por mar. A sumar un poquito más. Qué combate, señores. Qué combate, qué combate. Tox. Y no sé si se han dado cuenta, pero el rojo no ha aparecido en escena todavía con todos sus coyotes. Y aquí va a aparecer. Le dio un respiro a Tanguito y vino a defender al amarillo. Mientras que lo entretenía los coyotes con Solaris. 45, 66%. 45, 66%. Vamos a verlo. El amarillo todavía tenía un avión ahí. Increíble. Mientras tanto. Tango. Tox, tox. Maldito perro. Tox. Maldito perro. Sí, señor. Afirmativo. Y acá van a ver esto. Ya empecé a mandar unidades más rápidas. Asaltos pesados. Y Hammer. Defiende el punto A. Le pedía yo. Y el rojo atacó nueve a veinte. Impresionante. Una producción de coyotes. Otra gran, pero gran ventaja. Después lloran. Ay, sí. Los agos están muy duros. Los bichos están muy duros. Ay, le dan lo mejor. La más calidad. Pero miren lo que pueden hacer. Destrozo con nada. Cinco pesos gastaron en esto. Mientras tanto. El amigo acá que estaba castigando de esa zona. Y yo. Viene el rojo. Si tendría producción de coyotes. Que tenía coyotes por todos lados. Yo ya estaba haciendo Hammer. Había algún Zeus entregrado, sí. Y los bombarderos. A seguir sumando puntos. Mirá los Alligator ahí. Ya había visto que tenía el CG. Tox. Ahora sí, perro. Nos vemos. Y el rojo estaba acá, mira. Directo al CG. Cae el CG de Tango. Cae el CG de Tango. Cae el CG de Tango. Chao, Tango. Que la fuerza te acompañe. Mientras tanto, en el otro lado del universo. Se trancó la pantalla. Qué hermosura. Aquí llegaban los Zeus. Y aquí en realidad dejé de producir Zeus. Porque lo que necesitaba era velocidad. Sobre todo para defender coyotes. Los Zeus son bastante torno. Miren como Titilea. Titilea se dice. Titila. Seguía con aviones, hijo de puta. Acá cayó la fábrica. Nos vemos. Tango que seguía con los húmedos, ¿verdad? Tox. Maldito perro. Pero el rojo. Una bestialidad lo dice el rojo. Miren el caminito mío. Muy poco tiempo queda. Muy poco tiempo. Necesitaba velocidad. Así que Zeus. Resignamos el poder de fuego del Zeus. Para dar movilidad. El amarillo. ¿Dónde corno sacaba aviones? Maldito hijo de perra. Mira, amigo Tango. Acá le quedaba muy poco para el rojo. Seguía produciendo. Miren. Asalto pesado y hammer. Asalto pesado y hammer. Mapa muy grande. Tenía que llegar hasta allá. Y con Zeus es muy lento. Y vamos a perder. Perdemos. 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 Y perdemos por porcentaje. A destruir todo. Ven como los Zeus le disparan al astillero. Y los hammer siguen. Seguía con los bombardeos. Para comer algún punto. Algún. Sumar algún punto. Aquí vi que no tenía más coyote. Pero ya lo estaba retirando la zona. Mira. Ahí estaba volviendo a defender. Y el amarillo se abrió acá. Perdió la base. Pero puso el alligator en el puente. Cosa que estuvo de maravilla. Yo no me podía parar a destruir esos alligator. Porque perdía muchos materiales. Y sobre todo. Tiempo. Así que. Lo hacemos ahí de largo. Aquí el amarillo. ¿Por qué se da vuelta? Porque había quedado esto. Miren lo que es el camino mío. Algún Zeus que sobrevivió. Como ven los alligator ya no están. Y acá que vienen los coyotes. A la carga lo ponía. Demasiado coyote. Vamos. Vos podés me ponía el amigo. Tango. Qué grande tango. Mirá. Esto es lo que yo digo. Miren los Zeus. Se disparaba a Andrey. Acá les puso en modo estático. Para que no. No se movieran. Una pesadilla. Los. Los cosos estos. Y acá está el amarillo. Retiro eso. Para terminar con la base del azul. Del amigo tango. Los bombarderos. De a uno ya los mandaba. A destruir lo que fuera. Tox. Negativo. 56. 36. Perdíamos. Seguíamos perdiendo. Seguían destruyendo. Aquí vamos a ver un vikingo. Y acá el amarillo empezó a reconstruir. Qué hijo de puta. Exactamente. La puta madre pone. El amigo tango. 56. 51. 56. 51. Ahí vi el taller. Seguí de largo. Vámonos. Dejé los asaltos pesados. Que son más lentos que los hammer. Y mandé los hammer. Hacia adelante. Mientras tanto. Mientras tanto. Mientras tanto. Le quería escribir que usara un ataque naval amarillo. Pero. Pero no pude. Así que. Le pedí que fuera para ahí. Así me limpiaba los coyotes. Tox. Qué bien que le hizo el rojo. Viene como tapa el puente con los coyotes. 57. 32. Aquí encontré esto. Mandé un asalto pesado. Y ya estaba produciendo el helicóptero. Los helicópteros en realidad eran para destruir esa. Acá van a ver. Todavía no. Pero. Pero ya lo van a ver. Seguí a los combates. 57. 50. Se termina. Se termina. Que bien ese V-5 ahí. Ese V-5 aportó poder de fuego a la bestia. Seguí a la producción de coyotes. Pero acá sí. Descalzate y corré hermano. Porque estos no son Zeus. Mapa complicado gente. Si hay que resignar poder de fuego. Resignamos poder de fuego. Por movilidad. Y que venga con los coyotes nomás. Te corro de atrás para donde vos quieras. Bueno, Zeusita llega el loco. Pero con estos no. Para estos sí sirve un ojanar. Son ataques rápidos. Tox. Con los bombarderos seguir comiendo algo de puntaje. Y como ven en el minimapa hay un punto amarillo. Mirá. Acá. Creo que se puso un nervioso tango. Porque pensó que no lo había visto algo. Pero yo ya lo había visto. De hecho ya estaba mandando saltos pesados para ahí. Helicóptero. Ahí hay un helicóptero. Y aquí faltando menos de un minuto. Perdíamos 55% a 61. Y lo perdemos. Y lo perdemos. Lo perdemos. Lo perdemos. 59-15. 59-20. Aquí llegaron. Mirá. Aquí llegaron mi helicóptero. Y acá se terminó la base del rojo. No me funcionaba la flecha. Y querían mandar los hammer para acá atrás. A ver si había quedado algo. 59-35. En el contra de disparo. Vamos, vamos. Que hasta ahí me pone. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Es esta planta de energía. Si queda parada, perdemos. Si queda parada, perdemos. Si queda parada, perdemos. Perdemos. Pum. 59-53. 59 minutos. 53 segundos. ¡Victoria, señores! Chupate. Esa mandaría un placer jugar contigo, Tango. Abrazo enorme. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.